¿Qué tal, Darío? Buenos días. ¿Todo bien por acá? Bueno, Santiago, te reitero la pregunta. Este apoyo que sabemos que era mayoritario entre los republicanos y que tenía el presidente Donald Trump, ¿se mantiene después de las elecciones de medio término o puede cambiar? Exactamente eso es algo que se está discutiendo muchísimo. De alguna manera, Trump sigue siendo la gran figura del Partido Republicano, pero pareciera como que se rompió en hechizo, digamos, como que fue un momento de quiebre donde antes nadie se le animaba a hablar en contra y ahora de repente mucha gente está cuestionando la figura de Trump, sobre todo al interior del Partido Republicano, y se ilusiona más con otras figuras, sobre todo de Santi, pero no es el único. Ahora, ¿qué estás viendo vos de la decisión que toma Trump? ¿Por qué toma esta decisión cuando sabemos que había mucha gente en el partido, al menos a nivel de los dirigentes del partido, al nivel también de los donantes, que son muy importantes, que no querían que él hiciera este anuncio? Justamente a medida que se empieza a armar la ola, digamos, de gente que empieza a plantear quizá animarse a hablar en contra de Trump, bueno, él decide hablar en este momento como para cortar el momentum y tratar él de tomar el control de la escena nuevamente. Y si uno se fija en su discurso, hace mucho énfasis en el movimiento y en las personas más que en el Partido Republicano y en él, ¿no? Entonces, la candidatura de él no va a ser solamente, y la campaña de él no va a ser solamente basada en, digamos, el partido y en contra de Biden, sino también un poco contra el establishment republicano, uno podría esperar. Claro. Ahora, sabemos lo que pasó en 2016, ¿no? Cuando todo el establishment republicano estaba en contra de Trump, los donantes estaban en contra de Trump, o muchos de los donantes, y arrasó, derrotó absolutamente a todos sus rivales sin demasiada dificultad. Hoy, en el escenario actual, ¿cómo imaginás un candidato alternativo a Trump? ¿Qué estrategia crees que podría desarrollar? Sin duda, ahí, en el 2016, fue una gran sorpresa. Como sabemos, Estados Unidos tiene primarias para llegar a la nominación presidencial que se desarrollan durante varios meses. Entonces, siempre es un poco complejo cómo se va dando a través del tiempo el proceso de uno terminar siendo el candidato presidencial. En 2016, Trump tenía la ventaja o la particularidad de ser desconocido, de ser disruptivo y de ser un outsider. Hoy eso no lo tiene, sumado a que tiene también un poco la carga de haber perdido en el 2020 y todo lo que conlleva el haber negado el resultado de las elecciones, que eso es algo que hasta hoy le sigue jugando muy en contra y se discute seguido en los medios a través del January 6th Committee, el comité del Congreso del 6 de enero. Hoy, quizá en DeSantis o en otras figuras, podés encontrar candidatos que intentan ser un poco más populistas o con un discurso conservador más fuerte, pero sin sacar los pies del plato del todo de lo que sería el establishment de Washington y del partido republicano, los donantes, de toda esa superestructura que es importante también. Claro, porque si uno ve lo que pasó también con muchos candidatos republicanos, recuerdo por ejemplo el caso Liz Schinney, por ejemplo, que fue la diputada, la miembro de la Cámara de Representantes que decidió participar del comité, siendo republicana, decidió participar del comité que de alguna manera le inicia un procedimiento para investigar a Trump por los actos del 6 de enero y el partido le pasa factura o los votantes le pasan factura porque termina perdiendo abrumadoramente su interna, lo cual la deja fuera del Congreso, con lo cual no está clara cuál es la estrategia, porque parece que si vas muy en contra de Trump tampoco te va bien. Eso, a ver, sin duda es así, el consenso hasta estas últimas elecciones era que si uno se ponía en contra de Trump iba a perder. Ah, bueno, ahora, digamos, es como barajar y dar de nuevo, la incertidumbre es más alta porque la gente todavía está procesando los resultados de lo que pasó y de hecho muchos distritos ni siquiera sabemos qué es lo que pasó. Un estudio que publicó hoy una consultora de encuestas que es FiveThirtyEight, analizaba en los resultados que uno ya tiene, miraba en todos los distritos donde el resultado era parejo, las proyecciones iban a ser 50-50, los candidatos que tenían el apoyo de Trump sacaron 7 puntos menos que los que no tenían los candidatos republicanos. Entonces, el grueso ahora de la información que tenemos hasta ahora es que te va mejor si no te apoya Trump que si te apoyan los distritos peleados. Ahora, igualmente, eso es lo que pasó en las elecciones, estas últimas elecciones de la semana pasada. Lo que puede pasar hacia el futuro tiene mucho que ver con muchas otras cosas, la acción política, la opinión pública, el resultado de la inflación, cómo le vaya a Biden en los próximos meses de gobierno y cómo jueguen los propios candidatos que están en contra de Trump. Hay mucho para sorprenderse, digamos, y mucho desarrollo posible en lo que queda hasta el 2024. ¿Ves lugar dentro del Partido Republicano para algo que podríamos llamar un trampismo sin Trump? Es decir, para tomar muchas de las banderas y del discurso de Donald Trump, pero diciendo, quien mejor lo puede desarrollar soy yo, sea Ron DeSantis, sea Mike Pence o quien sea, y no el expresidente. Eso sin duda es así, coincido, y como mencionaba, digamos, la marca que dejó Trump en la política de Estados Unidos es muy fuerte. O sea, esté él o no esté, realmente lo que son las coaliciones sociales, digamos, y las identidades de cada partido han cambiado mucho. Y realmente el Partido Republicano se ha transformado en un partido, no diría de la clase obrera, pero sí de una parte un poco más trabajadora, un poco más marginada, y no tanto de la élite como solía ser en los 90. Y por el otro lado, el Partido Demócrata también se transforma en un partido quizá más de la clase media y de los universitarios, por sobre todo. Entonces, el legado de Trump marca fuertemente a lo que va a ser la identidad de los próximos gobiernos republicanos en el futuro. Pero como bien decís, el trumpismo sin Trump, los candidatos no, los rivales, posibles rivales de Trump, intentan dejar afuera quizá la parte más loca de Trump, o lo de negar resultados y demás. Santiago, última pregunta, Santiago. Santiago, desde la vereda de enfrente, desde el Partido Demócrata, ¿cuánto te cambia para el candidato, sea Biden o sea otro demócrata, si el que tiene enfrente es Trump o si el que tiene enfrente es otro? Los demócratas prefieren tener a Trump en contra, sin duda. Es mucho más fácil para eso hacer, digamos, una campaña contra Trump, más que a favor de su propio gobierno. Bueno, sí está en una situación un poco complicada, en el sentido de que, a ver, esos no pueden hablar bien de Trump para beneficiar a Trump y que Trump sea el candidato, ¿no? Entonces, el discurso que tienen ahora es anti-Trump, si bien les convendría que el candidato fuera Trump. Entonces, ahí tienen que hacer un poco de equilibrio en cómo se quieren posicionar, y si realmente quieren, de alguna manera, dentro de los límites de lo posible, beneficiar a Trump y que Trump termine siendo el candidato contra el cual ellos creen que es más posible ganar. O sea, perdón, me extiendo para este último. ¿Es imaginable, y creo que algo de esto pasó en la selección de medio término, al Partido Demócrata quizás financiando o apostando a debilitar a los rivales de Trump para que sea Trump el candidato y entonces después tener un rival más fácil en la elección definitiva? Es factible. Realmente, lo que es la maquinaria electoral acá en Estados Unidos, hay mucho dinero, técnicas muy sofisticadas, y en todas las elecciones hay como avances de cosas que antes uno no había visto, mecanismos, estrategias. Entonces, sí, podría pasar y probablemente pueda pasar de alguna manera que nosotros aún no nos imaginamos, ¿no? tecnología en social media o con inteligencia artificial para la comunicación, el targeting en las campañas y demás. Claro. Santiago Previde, muy claro. Muchas gracias por este tiempo, Gondinius. Muchas gracias. Hasta luego.